Euskal Herria Bildu Euskal Herria Bildu es el único instrumento, la única alternativa real. Para trabajar las necesidades, las inquietudes y las preocupaciones de los jóvenes. Es la única opción para sacar la política de oscuros despachos a la calle. Es el momento del cambio político y social. Y para ello hace falta el empujón de los jóvenes, de las personas mayores, de las mujeres y de todas aquellas personas hartas de este modelo injusto y corrupto. ¡Gracias!